Perjudica a cientos de miles de personas que ahora mismo dependen de su vehículo de movilidad personal, de su patinete eléctrico para moverse a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudios y que no nos están permitiendo utilizar un medio de movilidad sostenible por un miedo injustificado a un medio de transporte bastante nuevo. Entonces pensamos que la solución es inventar, crear nuevas formas de seguridad que sean compatibles con todas estas nuevas tecnologías que no tienen que ser boicoteadas o no tienen que recibir este tipo de barreras y obstáculos, sino que tienen que recibir apoyos para avanzar hacia un progreso tecnológico sostenible.